Música Estoy muy feliz que trajeron a Sesim Show aquí en Cancun Música Muchos lugares tienen música en vivo pero ese se hizo muy original Te encantarás, cantarás muy loud Muy padre todo, el show excelente los bailarines estuvieron de súper nivel Best join in town, this is the place man this is it Muy, muy, muy padre, la verdad Chicos, la diversión está aquí Sí, sí, para la gente de aquí de Cancun y turistas igual que puedan venir sobre todo este show, el de hoy, el del rock I've been to Las Bellas and okay, I've seen the other shows but this really, it was very exciting es lo mejor que he vivido en toda mi vida Muy, muy padre Realmente niveles muy buenos un poco, no muy ampliamente es un show bastante, bastante bueno los bailarines tienen muy buen nivel el show está increíble es la música también y el lugar entonces es ampliamente recomendable Esto es Jai, este es un gran lugar es un gran lugar es un gran lugar un gran lugar un gran lugar es siempre lleno de energía grandes interconsumers David y Quan Di Code la banda es fabulosa que están grabando con el húmedo los bailarines están fabuloso espacios los bailarines son muy maravillosos son maravillosos es un gran lugar es maravilloso Es un concepto nuevo, lo que me gusta mucho es que es el concepto de la música rock, que nos gusta a mucha gente, pero lo complementa con un poquito de danza y está muy bien mezclado. Está muchísimo mejor que cualquier discoteca. Y el servicio, wow. Servicio muy bueno. El servicio. Muy bueno, muy bueno. Muy bueno. Muy recomendable, venga. Excelente. Yo creo que hacía falta un lugar así, música en vivo, varios estilos, show y además buenos tragos. Claro, los invitamos a venir y conocer este show porque está muy padre. Si no lo han llegado, mejor que salgan aquí, chicos. ¡Cállate, esto es la joya! La banda toca muy bien también. Sí, la banda la verdad es que mil respetos. Y realmente lo recomiendo a todos los cancuneses y a todos los que no están aquí. Así que, mejor que ven a la show. Es realmente, 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 realmente bueno. Es mejor que cualquier otro disco aquí en Cagún, güey. Esta es una comercial. No tengo dinero para esto. Estoy solo haciendo esto porque realmente quiero que la gente pueda venir y ver esto. Es realmente muy agradable. ¡Como a Backstage! ¡Backstage! 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 ¡Backstage!